El Gobierno de Chile ofreció este martes 21 de febrero la nacionalidad chilena a los 317 ciudadanos nicaragüenses que fueron despojados ilegalmente de su nacionalidad y declarados apátridas por el régimen de Daniel Ortega. El Gobierno de Chile arbitrará los medios legales necesarios para ofrecerles la debida protección internacional que les permita residir en el país y obtener la nacionalidad chilena según las normas constitucionales y legales que la regulan, indicó la Cancillería del país sudamericano. Por su parte, el Gobierno argentino afirmó este martes que también están en condiciones de otorgar la ciudadanía argentina a cualquiera de los nicaragüenses que han sido privados de su nacionalidad por la administración de Ortega. El canciller argentino Santiago Cafiero hizo el ofrecimiento en un programa de radio y explicó que el trámite es personal por lo que los nicaragüenses afectados son quienes la tienen que requerir. Lea los detalles en Confidencial.digital. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador eludió este martes pronunciarse sobre la crisis política de Nicaragua. En su rueda de prensa diaria, un periodista cuestionó al mandatario mexicano sobre la violación a los derechos humanos de los 222 presos políticos desterrados y si México le ofrecería su nacionalidad, como lo han hecho antes España, Chile y Argentina. La pregunta es, ¿condena usted la violación a los derechos humanos de los 222 nicaragüenses y les ofrecería la nacionalidad mexicana? Vamos a desayunar ya y mañana hablamos, contestamos sobre ese tema. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Este lunes, una veintena de exjefes de Estado y de gobierno integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, denunciaron el silencio de López Obrador ante el destierro y la retirada de nacionalidad a 222 presos políticos de Nicaragua. Tres sacerdotes desterrados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, relataron el calvario que vivieron mientras fueron presos políticos de la dictadura, durante una homilía realizada este domingo en la iglesia Corpus Christi de Miami, en Estados Unidos. Los sacerdotes Enrique Martínez Gamboa, Ramiro Tijerino y Sadiel Eugarrios presidieron la eucaristía en la que relataron su sufrimiento y también la alegría del día en que fueron excarcelados. Nuestro paso por la cárcel no fue algo accidental, no. Dios lo tenía en sus planes seguramente. No pasamos de balde. Era una misión que el Señor nos había encomendado. En nuestro sitio web confidencial.digital, lea los relatos completos de los sacerdotes desterrados por el régimen de Ortega y Murillo. El dictador Daniel Ortega tiene como uno de sus asesores al guerrillero argentino Mario Firmenich, condenado en los años de 1980 por crímenes cometidos mientras lideraba la organización Los Montoneros. Firmenich funge como asesor de la presidencia para la planificación, cargo por el que recibe un salario de 133.710 Córdobas, es decir, más de 3.700 dólares mensuales, según una filtración de una base de datos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, revelado en una investigación de Nicaragua Investiga y Conectas, que se publicó este martes en Confidencial. Firmenich no es el único extranjero beneficiado por el régimen orteguista. También están los casos de los expresidentes salvadoreños Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén, quienes son requeridos por la justicia de su país por corrupción. En nuestro sitio web confidencial.digital le recomendamos el reportaje titulado La Nicaragua de los periodistas en el exilio. Quieren declarar la muerte civil a cualquiera que piense distinto. Con la historia de los comunicadores que fueron despojados ilegalmente de sus nacionalidades por el régimen de Ortega y Murillo. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.